Desde la parroquia Domingo Peña en Mérida se viene gestando una interesante experiencia de organización popular, con miras a consolidar la comuna bicentenaria 16 de septiembre. Al respecto, algunos de sus voceros informan sobre los avances y retos de esta experiencia organizativa. Queremos dar un balance de lo que es la organización en cuanto al Centro Cultural Carlos Febre Espoveda. Ya desde hace aproximadamente tres meses también esto está bajo la administración de los consejos comunales. Desde acá se están impulsando no solo las políticas sociales y políticas, sino también las políticas en materia cultural. La administración del Centro Cultural y otras experiencias que se vienen desarrollando en la parroquia Domingo Peña, como es el caso del costurero, toma de algunos espacios en Santa Juana, forma parte de un proyecto en conjunto que busca construir una política distinta, que busca consolidar los elementos filosóficos y jurídicos que están planteados en las leyes del poder popular, consolidar los autogobiernos comunitarios y tratar de construir la emancipación popular a partir del diálogo y la organización de las bases sociales. Nosotros luchamos también en contra del clientelismo, nosotros luchamos también en contra del paternalismo de Estado, que son elementos culturales que vienen mellando el accionar social de lo que viene a hacer, de lo que viene a representar a nosotros como colectivo. Juan Carlos Uzcategui, candidato por el PCV al Consejo Municipal por el circuito correspondiente de esta parroquia, da cuenta del trabajo que vienen desarrollando de la mano con las organizaciones de base. Nosotros en estos momentos estamos realizando las distintas visitas a los hogares de la patria, donde estamos llevando nuestro mensaje, donde nosotros estamos llevando el legado del comandante Chávez, donde nosotros estamos diciéndole a cada uno de nuestros militantes, nuestros camaradas, la necesidad, la importancia de fortalecer día a día este proceso revolucionario, de consolidar cada una de las políticas, cada una de las misiones, donde le estamos haciendo un diagnóstico también a cada uno de estos hogares para ver qué misiones han sido atendidos estos hogares, cuántas políticas han llegado a cada uno de estos hogares y que esto nos permita a nosotros también ir solucionando muchos de esos problemas que hasta los momentos no se han ido resolviendo. Al avanzar, al consolidarse el poder popular, el poder comunal, el concejal ya estaría de más, nosotros diríamos que estaría de más, nosotros seríamos una transición entre convertir verdaderamente el poder popular en este poder comunal y nosotros estaríamos en esa transición para que verdaderamente los consejos comunales asumirían estas representaciones como lo ve el concejal y cuidado, debemos ir a avanzar más allá hacia lo que de verdad debe ser la construcción de este poder comunal. Nosotros queremos de verdad hacerle un llamado a todos los militantes revolucionarios a que se sumen a los trabajos de construcción colectiva, con movimientos sociales, con comunas en construcción, con consejos comunales. La consigna de comuna o nada no es una moda, no es una moda. La consigna de comuna o nada, que es el legado del comandante Chávez, es una necesidad histórica, es una necesidad histórica y el pueblo organizado y revolucionario tiene en sus manos, digamos, el lapicero con el cual va a escribir su propia historia. Desde las fuerzas populares hacemos un llamado a la unidad revolucionaria, pero no a la unidad pasiva, no a la unidad solo cuando vienen elecciones, sino a la unidad desde la participación y la construcción colectiva, desde el diálogo revolucionario, desde la construcción de políticas alternativas, políticas distintas que puedan decirnos que sí es posible avanzar en cuanto a la emancipación popular.